Aseguró el licenciado que se ha ido enviando personal a algunos centros de estudios, pero todavía faltan muchos, esperando que la solución llegue lo más rápido posible. Advirtió que de no tomarse acciones en ese sentido, se convocará nueva vez al pleno de ese gremio en procura de tomar acciones más drásticas. En esta semana, en algunos, han ido enviando a algunos miembros del personal de apoyo, tal es el caso del Liceo Canela Mota, que fue sacado de la lista, pero se iba a volver a incluir por el hecho de que se le hizo una promesa, pero ya finalmente hoy eso se ha enderezado. También están llegando algunos a la escuela Eugenio María de Hostos, y nosotros le hacemos un llamado al distrito 0304 a que culmine y le resuelva los centros que están en ese listado, por el entendido de que ya esta semana se puede decir que tenemos varios días con esa queja, y si no se resuelve a tiempo, pudiera entonces la Asociación Dominicana de Profesores convocar a sus organismos y tomar medidas más radicales en ese sentido.